Tengo grabado lo que me hiciste ¿Cómo ves? Lo tengo grabado, te lo enseño Te lo enseño, te lo enseño Pero quiero que vean esto, ¿cómo es un robo este amigo? Y si, vas a aparecer en Facebook compañero Así funciona esto Me acabas de robar y lo grabé Y los voy a juntar los videos Porque eran 905 Y tú me, le moviste y le pusiste 990 Que esa es la marca de cuando tú lo programas Entonces, ¿qué quieres? ¿Que lo suba o que no te pague? No, está bien No, está bien ¿Por qué me robas? No, sí, es culpa ¿Eh? Tiene razón ¿No está bien? Sí, tiene razón, es culpa Sí, o sea, no se vale que me estén robando así O sea, no se me hace justo O sea, pues acuérdate que hoy con los teléfonos Ya es más fácil sacar todo a la luz Ya no puedes robar como antes Sí, claro Sí, sí, claro Lo bueno que lo aceptas Sí ¡Hasta bien! Gracias por ver el video Sí, sí, os env�ió ! Gracias por ver el video.